Dímelo familia, te saluda Mike Cadillac y si eres productor, artista independiente, orisquera o aficionado de la música latina, te invito este 28 de octubre a Latin Musical aquí en Orlando, Florida. Ven y conecta con personas que están haciendo lo que tú quieres hacer. Regístrate hoy, no te quedes afuera. Dímelo pa. Chau.